Bueno, bienvenidos entonces a esta conferencia de la Semana Santa, el día de hoy. Vamos a tocar pues algunos aspectos que tienen que ver con este proceso. Pero pues la idea es que comprendamos de forma interior, que cada uno de nosotros comprendamos el verdadero significado de esto, que fue la Semana Santa, el verdadero significado de este drama cósmico que vino este maestro a mostrarnos y que logremos comprender cuáles son los pasos que nos vamos a tener que dar para realmente convertirnos en Cristo, seguir ese camino. Entonces, para esto, primero vamos a salir de un concepto, y ese primer concepto es lo que hemos hablado ya en varios poquedos, que también nos ayudó Fernando a aclarar un poco, Juan Carlos también a aclarar un poco, de qué es el Cristo, ¿Qué es el Cristo? Entonces yo quiero que ustedes también me compartan a mí. ¿Qué es el Cristo? ¿Qué hemos entendido por el Cristo? Cristo es fuego. Cristo es fuego. ¿Qué más? Es una fuerza. Una fuerza revolucionaria. Revolucionaria. Es el objetivo. ¿El objetivo? Listo, es el objetivo. Juego del fuego. Juego del fuego. Bueno, muchos de nosotros vemos ese fuego como por allá, un fuego avanzado, revolucionario, sí, pero ¿dónde está que no lo encuentro dentro de mí? Muchos de nosotros no nos preguntamos, oiga, ¿cuál es esa partecita de mí que representa ese fuego renovador porque no lo veo? Y entonces, muchas veces no comprendemos todo el proceso desde que nosotros salimos del absoluto. Luis Carlos nos decía hoy cuando se ponió Diego, nos decía, realmente en sí mismo el absoluto es ese fuego cambiante que es capaz de destruir y que a la vez es capaz de crear. Pero entonces, ahí viene una pequeña reflexión, listo, nosotros somos hijos de ese fuego, nosotros somos partecitas de ese fuego, y entonces uno empieza a observar, bueno, aquí está el absoluto, y uno dice, bueno, este es el absoluto, tenemos un núcleo, uno pensaría que es así, yo al comienzo pensaba que era así, y yo decía, bueno, este es el núcleo, en ese núcleo pueden haber, o en alguna parte pueden haber, o a veces se dice que la muralla de contemplación, los cristos, el verbo, el ejército de la voz, y entonces uno dice, ellos están ahí, pero las chispas inocentes pues están regadas ahí como por otra parte, entonces uno dice, no, es que ese absoluto se divide en dos, en los que están despiertos, los que tienen esa fuerza crística, y los que, no, y yo soy una chispita del asquero, ¿sí? Entonces hasta ahora yo lo entendía así, ¿sí? Pero hay una cosa, y es que nos dicen, bueno, espérate, pero es que ese absoluto es una unidad múltiple perfecta. ¿Qué entendemos por unidad múltiple perfecta? Que no tiene ego. Bueno, es perfecta, no tiene ego, dice, ¿qué más? Que todo va hacia una sola función. Uf, chévere, todo va hacia una sola función, todo va hacia un solo objetivo. Listo, ¿qué más? Ahí está la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tiene que fusionarse en uno solo. Listo, vamos a lo mismo, vamos, todos vamos para un objetivo. Listo, pero entonces también viene otro concepto, y uno dice, pero es que Dios, el absoluto es amor. Es unidad, es amor, es múltiple perfecto, entonces, ¿será que sí el esquema puede ser así? Allá, los Cristos, aquí, nosotros, y entonces, ¿nosotros qué? ¿Dónde está nuestro Cristo, nuestra fuerza revolucionaria ese poquito? Entonces empecé a darme cuenta que realmente dentro de este absoluto, todas las chispas son unidades múltiples perfectas, todas las chispas, cada una de estas chispas son unidades múltiples perfectas. Y Dios no está en una partecita aquí en la esquina mirando lo que le pasa a nosotros, sino que resulta que Dios en su amor infinito se subdivide. Se subdivide, ¿y en qué se subdivide? En cada chispita 3% que hay en las inocentes y en el porcentaje que se han ganado las más grandecitas. ¿Sí? Con un porcentaje de conciencia, de luz, lo que sea. Pero él se subdivide, él está en todo. ¿Sí? Entonces, por eso, nosotros vamos a que nosotros tenemos un 3% de conciencia. ¿Sí? Entonces, bueno, definimos que esto es una comprensión, algo que yo he tratado de comprender. Entonces, cuando nosotros salimos, pues nosotros obviamente nos salimos, cuando nos salimos comienza el chispito. Y nos dan a cargo otras chispitas, porque así como es en lo mucho, es en lo poco. Y entonces uno empieza a darse cuenta que, bueno, así como el ser, ¿sí? Se subdivide en muchas partecitas. Entonces, nosotros, cuando salimos, tenemos, digamos, de estas, una chispita. Entonces, esta chispa, ese 3% de conciencia viene y también está, o, bueno, vamos a hacer, está dentro de mí, se subdivide así. Ya después les voy a decir por qué lo estoy disfrutando de esta manera. Entonces, bueno, aquí cada, cada una de mis chispas tiene una partecita, tiene las tres fuerzas, es una unidad múltiple perfecta. O sea, tiene algo de ese absoluto en una porción más pequeñita. Así como el mar, uno ve el mar y uno dice, bueno, el mar es el mar. Pero si yo saco una gota de agua de ese mar, pues fíjense que tiene los mismos componentes del mar. Pero no por eso es el mar, no es el absoluto. Entonces, nosotros no somos, digamos, el absoluto, no somos Dios. ¿Sí entiendes? Pero tenemos dentro de nosotros un principio de cada una de las partes de ese absoluto. Las tenemos. Tenemos cada una de esas posibilidades y por eso es que tenemos ese principio crístico y esa capacidad de convertirnos en dioses. ¿Sí? De avanzar. Porque tenemos todo el material en nuestro interior. Entonces, por eso es que cuando, bueno, salimos del absoluto, empieza todo el proceso de la dualidad, empieza la trinidad, bueno, Dios es el proceso en el que nos dividimos, como lo hablamos en la última conferencia, en la 49. Y entonces, aquí vemos como cada defecto psicológico tiene atrapada una de esas partecitas o algunas partes, o algunas de esas partecitas, pero sigue en sí mismo cada defecto. Contiene ahora una parte más pequeñita. Pero salimos del absoluto con eso. Y ahora este universo, este universo pequeñito también se divide y tiene, partecitas pequeñas. Por eso es que nosotros no podemos decir que vamos a eliminar solo unos llores. Porque resulta que lo que nos compone es el todo. Y entonces, si yo quiero volver al absoluto, yo no vuelvo sola. Y la razón del ser es el mismo ser. Y entonces, primero rescato dentro de mí mismo ese pueblo, que va siendo nuestro pueblo, y ahí vamos entendiendo un poco. O sea, todo esto es para que entendamos un poco lo del Cristo, lo del drama cósmico. Y entonces, cada uno de estos es como un personaje entre nosotros que tiene el mismo nivel de importancia, es el pueblo. Ese es el pueblo. Pero ese pueblo está dormido, está enfrascado en los dos. Está atrapado en los dos. Y entonces, pero cada yo tiene que ser liberado. Listo. Bueno, ya teniendo un poco de esto, voy a ponerle un poco de esto. Entonces, uno se da cuenta que nosotros tenemos ese principio crístico en nuestro interés. Y que es falso ese concepto de que el Cristo sea simplemente un elemento histórico, una persona. Solo haya sido uno. Porque vamos a encontrar que durante la historia han existido muchos maestros, muchos cristos. Entonces, ¿qué sucedió? Una de estas cispitas sale con esas otras cispitas inocentes y logra despertar la conciencia de cada una de esas cispitas que están de su pueblo. Y entonces, cuando despierta su pueblo, por eso se le llama el salvador del mundo. Porque ese poquito que venía de conciencia se desarrolla y se encarga de salvar al resto. ¿Listo? Por eso hablamos del salvador del mundo. Bueno. Entonces, Cristo, pues han habido varios. Tenemos que tal Goat. Ya lo habíamos visto también en los jogueos. Tenemos solo Astro, tenemos Krishna, tenemos Juana de Arco. Bueno, ya creo que todos nosotros hemos escuchado que hay varios. Ahora sí vamos entonces a empezar a hablar del proceso que tiene que vivir. Esa chispita que salió con ese pueblo inocente. Esa chispita con ese pueblo inocente. Y cómo empieza a desarrollarse ese principio crístico en nosotros mismos. Entonces, ¿resurda que es chispita? En estos momentos nosotros somos chispitas. Porque para cada planeta, para cada raza, hay uno solo, un solo maestro que se encarga de plasmar físicamente, que es una obra teatral para mostrar el camino. Entonces, el resto de los cristos, 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 viven en esta situación en su interior. Viven en esta situación en la parte estrada. Tienen que vivir todos estos procesos de dolor. Pero, intentando masaje, en su propia psicología. Pero entonces, hoy precisamente, la idea es que nosotros, a partir de ese proceso, del entendimiento de todo el proceso que vive Cristo, logremos darnos cuenta de cómo nosotros vamos a tener que ir dando cada paso. Y que eso se ha hablado en todas las conferencias. Eso lo hemos visto, bueno, en muchas conferencias. ¿Listo? Bueno. Entonces, listo. Entonces, el principio, esa chispita que salió del álbum, viene a vivir esta experiencia para obtener más miles de conciencia. Viene un 3% de conciencia y viene con su materia prima o con todas las demás chispas que lo acompañan, pero son chispas inocentes. No logran comprender la diferencia entre ego y conciencia porque no han vivido el ego. Entonces, tienen que venir aquí a experimentar el ego. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros no podemos averiguar sobre, por ejemplo, un animalito. O sea, uno ve, por ejemplo, una ratica. Bueno, eso es esa ratica. Esa rata, ¿por qué comer así? ¿Por qué camina así? Yo no entiendo. ¿Por qué es la ratica así? Y uno trata de entenderla. Y bueno, sí. Pero ahora, para poder vivir lo que... Para poder experimentar y tener un mayor nivel de sabiduría sobre la ratica, yo tendría que salirme de este cuerpo. ¿Ven a meterme en la ratica? Sí. Entonces, uno dice, bueno, me meto en la ratica y empiezo a comer todo. Y se supone que me vengo aquí a averiguar qué es lo que sucede con la ratica. Y entonces, empiezo a comer con la ratica. Me doy cuenta de todo lo que se le genera a la ratica. Y resulta que... Pero yo estoy observando. Se supone que esa era la tarea que veníamos a hacer. Estoy en la ratica, pero estoy ahí observando qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa. Y resulta que cuando llega un momento en el que me gusta algo de lo que está haciendo la ratica, me genera un poquito de placer y me queda asustando. Y luego me gustan otras cosas, y luego me gustan otras cosas, y mi mente se comienza a nublar. Y llega un momento en el que me convence de que es la ratica. Y eso nos pasa con nosotros. Nosotros venimos de aquí, sabíamos... O sea, estábamos viviéndonos para ahí con una felicidad. Tenemos que venir a vivir una experiencia material, nos tenemos que metirnos en ese vehículo. Y ahora resulta que nos convencimos de que no existe el cuerpo físico. Nos creímos y estamos completamente identificados con este cuerpo físico. Y nos gusta y ya nos... Es como un laberinto, ya no nos sacan de ahí. Somos esas raticas ahí, comiendo, dejándonos llevar por los placentes, por el dolor, en aquí, para allá. Y nos metieron en un gimnasio ahí en ese... ¿Cómo se llama el gimnasio? ¿En la ratica? ¿En el laboratorio? En el laboratorio de la ratica. Y entonces nos metieron ahí su trabajo, su familia, sus hijos, sus gestos, todo lo que tienen. Y uno ahí cobra, y le vuelve, y ahí ya estamos. Eso somos nosotros en este momento. ¿Sí? Entonces, bueno, viene el Maestro Jesús a representar esta obra, y dice, oiga, necesito despertar. Miren lo que se convirtieron. ¿Qué hago? Bueno, ellos ya tienen obviamente todo armado. Bueno, lo estoy tratando de decir así como por... Pues como por ser un poquito más... Específica, pero yo sé que ustedes me entienden. Entonces, bueno, estamos convertidos ya en eso. En esas máquinas, en esas criaturas mecánicas, con todos esos defectos psicológicos, convencidos de que sale la vida, de que bueno. Pero resulta que cada una de esas chispitas tomó un rumbo distinto. Cada una de esas chispitas dentro de nuestro propio universo interior tomó un rumbo distinto. ¿Y por qué? Porque se le dio el libre albedrío, porque necesitaba aprender. Cada una de esas chispitas necesitaba madurar. Y para eso se creó ese gimnasio. Para empezar a madurar esas chispitas. Y resulta que una de esas chispitas se motivó. No tiene conciencia de lo que es la felicidad. La vivía, pero no tiene conciencia y empieza a buscar. Felicidad. Y entonces, ahí es donde el gimnasio psicológico me da desbandes al platano. Me dice, bueno, tengo el resto para que pruebe a ver si de pronto pregunto felicidad. Listo, entonces la empiezo a dormir, por ejemplo. Y resulta que esta se motivó y dice, no. La felicidad está en dormir. Dormir es mejor dicho. La persona que no duerme ocho horas y empieza a averiguar informaciones del reproductor. La persona que no duerme ocho horas. No, esa persona no. Se va enferma. Es un concepto. Empieza a formar el chip. Esta chispita. O sea, la parte intelectual de él empieza a desarrollarse. No, es que uno necesita dormir en la mañana. Porque si duerme en la noche no es lo mismo. O en la noche porque si en la mañana no es lo mismo. Bueno, empiezo a crear esos conceptos. Y resulta que yo, si no duermo las ocho horas, entonces, esta chispita se convenció tanto de eso. Que ella, como, su vida es dormir. Y aparte de eso, la siesta y todo. La siesta y todo. Y lo peor de todo es que estas chispas son insaciables. Nosotros somos seres insaciables. Lo único que puede calmar esa sed en nuestro interior, ¿qué es? El ser. Porque es el único que nos puede dar ese universo. Eso es eterno. Nosotros buscamos constantemente. El ego no nos lo puede ofrecer, pero el ego sí nos puede ofrecer, se puede ir engordando. ¿Y qué es lo que hace el ego? Pues irme quitando durmiendo más energía para obtener, poder darle más placer, para poder darle más dolor. ¿Sí? Entonces, uno va, se va esclavizando de eso, y llega un momento en el que esta chispita de tanto dormir, de tanto dormir, como que, ay, oiga, yo me estoy enfermando. No, definitivamente como que esto no, ya como que comienza a coger hastigo a la cama, como que le comienza a coger fastidio, como que, y resulta que, bueno, en ese proceso empieza a madurar. Y por eso es que nosotros decimos que las chispas tienen que madurar. Entonces, ¿qué pasó? Hasta que no tuve que vivir estas situaciones, hasta que no tuve que vivir estas cosas, hasta que no me degeneré, hasta que no probé lo que tenía que probar, hasta que no viví todo lo que tenía que vivir, no empiezo a sentir como, oye, no, por este lado no es. La felicidad no la voy a encontrar por este lado. Y entonces, ahí es donde uno empieza a despertar ese principio crístico. Empiezo a creacionar. Ese ánimo de hacer algo distinto, ese ánimo de recordar de dónde vengo, para dónde voy, todas estas cosas. Y ahí entonces es donde aparecen los tres factores de la revolución de la conciencia. La chispa ya está madura. Es una chispa que ha madurado lo suficiente para decirle, yo necesito algo más, y empiezo a rogarle, Dios mío, ayúdame, yo quiero empezar a tener algo distinto. Entonces, ahora sí, aparecen los tres factores y empieza a chispa, cada uno de nosotros que estamos aquí con esa motivación, ya maduramos, ya estamos, nos caímos, nos levantamos, nos hicimos muchas cosas. Y resulta que ahora sí decimos, oiga, no, sí, yo quiero probar, ¿por qué no hago una meditación? Y uno se va y hace una meditación. Y resulta que en esa meditación empieza a recordar que no era la raticas, sino que, oye, no, espérese, es cierto que yo era como un ser humano. Entonces, en este caso, yo no soy un ser humano. Cierto que yo soy como, espérenme, yo aquí en esto de la meditación, cuando logro calmarme, cuando logro equilibrarme, empiezo a saborear como algo que me llena más, ¿o qué? Y entonces empiezo a practicar los tres factores, empiezo a morir psicológicamente, empiezo a sacrificarme por la humanidad, y empiezo a condensar esas circunformas y coronarias. Entonces, allí comienza todo ese proceso del equilibrio de los centros. ¿Qué quiere decir esto? Empieza a coger fuerza. Yo no puedo, a mí no me pueden encender el fuego porque resulta que el fuego es poder, o sea, la kundalini es poder. Si yo no tengo la habilidad de controlar la conciencia, algo para poder, la fuerza para poder controlar ese poder, pues, ¿qué va a suceder? No voy a causar más daño. Por eso solamente cuando estamos, cuando logramos limpiar nuestra energía, que era lo que nos hablaba Fernanda, aquí ya empezamos a hablar de ese color de los mercurios. Entonces uno empieza a trabajar en los tres factores, empieza a equilibrar los centros, y empieza a darse cuenta que primero le quita el alimento al ego, luego entonces empieza a profundizar en sus aguas para encontrar los detalles, y bueno, todo eso hasta que el mercurio está listo. Es el mercurio rojo, obviamente, todo eso es nuestro factor. Y en ese momento entonces ya la ley divina dice, ah, bueno, nuestros seres dicen, ah, listo, ya, este ya está mostrando que tiene fuerza, ¿sí? Pero ahora le vamos a poner una prueba. Demuéstrenme, demuéstrenme que realmente usted quiere ese trabajo por encima de todo. Y es una prueba chistica. ¿Cuál es la prueba? Entonces para poder encender el fuego, resulta que viene una prueba precisamente de acuerdo. ¿Con quién? Pues con la que más o el que más me conoce y me puede llegar a generar. ¿Quién es? Pues mi pareja. Este es perfecto para generarme. ¿Y también con quién? Con la persona con la que yo tengo que practicar el arcángel. Porque si yo no practico el arcángel con mi pareja, entonces pierdo la prueba. Entonces, ¿cuál es el sentido? Viene la prueba para encender el fuego. Entonces, mi pareja me saca la piedra, me, ¿sí? Preciso se presentan circunstancias, no quiero hablarme, no quiero nada. Y entonces, ahí es donde yo tengo que negarme con el objetivo y de poder pasar el arcángel. Y llegar al arcángel con mi pareja. Y entonces, si logro hacer la práctica del arcángel con el arcángel no consciente, en ese momento paso la prueba. Listo. Encendió el fuego. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, entonces viene todo el proceso de Moisés. Recordemos que Moisés es el mismo Maestro Jesús realizando la primera montaña. Entonces, pues, él, la chispa del Maestro Jesús realizó la primera montaña en el cuerpo de Moisés. ¿Sí? Y esto ya lo vimos en el proceso de la Navidad. ¿Sí? Esto se habló realmente, fue, en el proceso de la Navidad. Entonces, pues, digamos, no vamos a profundizar mucho sobre esto. Pero entonces, aquí vamos a hablar de que se enciende el fuego y entonces tenemos que hacer la creación de nuestro cuerpo. La regeneración de nuestro cuerpo físico, la regeneración de nuestro cuerpo vital. La creación de nuestro cuerpo astral, la creación de nuestro cuerpo mental y la creación de nuestro cuerpo causal. Y entonces, cuando logramos hacer estas creaciones, pues ya creo que todos lo sabemos. Entonces, ya creamos nuestra alma humana y al crear nuestra alma humana, entonces nos convertimos en verdaderos hombres. ¿Qué quiere decir? Es decir, ya, en estos momentos ya no nos pueden volver a venir a comenzar, es decir, es una rática. Es decir, o sea, quiero decir, el hombre ya, realmente se tomó en otro de esos centros inferiores, en un rambo central. ¿Sí? Entonces, nosotros ya nos hemos fortalecido y hemos desarrollado a nuestro principio crisis. Porque aquí todavía no tenemos el principio, hemos desarrollado una parte de nuestro principio crisis, que es como la base, como la parte más del Cristo, como la parte más externa, digámoslo así. ¿Sí? Porque luego vamos a profundizar. Entonces, bueno, eso se realizó en la primera forma. Y ahora sí, vamos entonces a hablar de lo que nos compete el día de hoy, que es la segunda montaña y que es el proceso de todo el proceso de la semana. Es lo que realmente nos, nos quedó un día de hoy. Entonces, bueno, una vez nace el Cristo, o sea, el proceso de la Navidad, ¿el Cristo nace en dónde? ¿En Belén? En Belén. ¿Y qué significa Belén? No, el Cristo nace en Nazaret, ¿no es? ¿O en Belén? Ah, en Belén, sí. Con Nazaret. Con Nazaret también. Con Nazaret, pero siempre. De Nazaret. Bueno, estaba equivocada, pero Belén, torre del fuego, el cuerpo Cristo. Bueno, Belén, torre del fuego. Belén, entonces el fuego, es el fuego ascendente. Es alma humana. Belén, entonces el fuego. Es alma humana. Vemos que allí, entonces, él nace en un pesebre. Él nace en un pesebre. Este pesebre tiene todavía ego. No, aquí no quiere decir, cuando recupera la alma humana, no quiere decir que ya haya eliminado por completo su ego, ¿no? Tiene un gran porcentaje, pero todavía no lo ha eliminado. Entonces todavía hay que venir a trabajar con esas personas, y en especial con esa pasión animal, con ese deseo. Y también vamos a encontrar el burro, porque quiere decir que todavía esta alma no ha dominado completamente su cuerpo. Entonces hay todavía un gran trabajo por hacer. Y se nace en un pez, porque todavía todas nuestras chispas tienen mucho de contaminación, hay mucho que todavía tenemos que empezar a limpiar. Entonces, después de que nace Cristo, entonces ahora sí vamos a ver cómo ese Cristo, esa fuerza, va desarrollándose de siete en siete. ¿Y qué quiere decir que se vaya desarrollando? Aquí está nuestro cuerpo físico. Recordemos que nuestro cuerpo físico no es solamente, o sea, lo que nosotros somos no es solamente esa parte material, sino que también tenemos las emociones, los pensamientos, todas las diferentes direcciones del cuerpo. Resulta que Cristo nace, después de que se da el matrimonio perfecto, entonces se une la voluntad, se une la nómada y el alma divina, se da el matrimonio perfecto y entonces nace el Cristo. Bueno, esto es como una chispita al lado del cuerpo de ese hombre o ese ser. Y entonces, ¿por qué nace al lado? Porque si deshaga dentro de nuestro cuerpo físico, lo destruye. El nivel de potencia es tan grande que realmente lo destruye. Entonces, aquí, él empieza a desarrollarse de siete en siete. Este es un simbolismo de que cada vez que se realiza una iniciación, cada vez que se conquistan nuevamente los siete centros que se ascienden, esa kundalina, entonces él va madurando. Entonces, antes de iniciar a hablar de cómo es ese proceso, tenemos que ver que una de las enseñanzas más importantes del Maestro Jesús es lo que tiene que ver con la traición. Entonces, aquí encontramos tres personajes que se van a poner en todo ese camino. Cuando nosotros comprendemos que este es el trabajo que nosotros vamos a tener que empezar a realizar, entonces uno se da cuenta que interiormente, nosotros todo el tiempo estamos crucificando lo que es el interior. Y lo estamos crucificando porque todos nuestros yoes tienen en sí mismos, todos son traicioneros, todos traicionaron la obra. Y entonces vemos que en nuestro interior hay una partícula. Que constantemente está generando ese deseo en nuestro interior. Deseo está, Judas está simbolizando al deseo. Obviamente ahorita vamos a hablar, digamos ya en la obra, en el drama público, cómo, qué papel cumplió cada uno de esos. Pero la enseñanza más importante del Maestro Jesús en esta obra se da, o una de las más importantes se da en estos tres aspectos. En cómo nuestro propio Cristo interior que nace ahora va a tener que empezar a combatir o a luchar contra estos, contra estas partes, contra estos demonios de nuestro interior. Porque constantemente todos nuestros defectos psicológicos nos están generando deseos, tentaciones, todo el tiempo. Entonces, cada vez que yo satisfago uno de esos deseos, pues entonces estoy traicionando a mi propio Cristo interior. Es el acto. Pilatos, aquí vamos a hablar de todas las justificaciones, todas las justificaciones que hay para alimentar esos yoes. ¿Sí? Entonces, yo me acostumbré, me gusta sentir esto, pero ¿por qué? Ah, bueno, porque me satisfaz, me da un placer. Pero yo siento ganas como de dejarlo, y viene Pilatos con una justificación y me dice, no, esto es muy bueno, esto es muy bueno para la salud, esto lo escuché en tal parte, esto me lo dijeron aquí, es que yo tenía que hacer esto desde pequeñita, mi papá era así, mi mamá era así, bueno, la mente, y viene a enredarme para que yo no deje eso, ese deseo. Y dentro de nosotros vamos a ver la mala voluntad, que es la que ya lo disfruta. Sabe que está mal, pero aún así ya lo ha organizado tanto, que ya lo ha estructurado tanto en su interior, que ya lo disfruta. ¿Sí? Bueno. Ya es, ya tiene muy buena voluntad hacia ese aspecto. Bueno, entonces, ahora sí vamos a, después de mirar eso vamos a estudiar cómo se hace el proceso de desarrollo de nuestro sistema. Entonces, aquí empezamos con la primera iniciación, que es lograr convertir nuestro cuerpo físico en un cuerpo físico de otro. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener que estudiar nuestra luna visible. ¿Cuál es nuestra luna visible? Son todos esos yoes que se ven fácilmente. Todos esos yoes que nosotros reconocemos y que empezamos a ver fácilmente. Pero entonces, todos estos yoes hacen parte también de nuestra personalidad. Entonces, aquí empezamos a bajar. Y vamos a empezar a estudiar los yoes de los dos primeros. Sí. Bueno, aquí, entonces, viene Anubis, y entonces Anubis empieza a apurar todas las cuentas de, o los karmas que nosotros debemos de las siete existencias anteriores, porque ya las tenemos que pagar de contado. Entonces, Anubis encuentra a una persona, a un ser responsable, y ahí dice, bueno, aquí hay alguien responsable. Entonces, a este sí le puedo encargar todas las deudas. Este sí me puede pagar. Este sí se compromete y me cumple. Entonces, este se le empieza a cobrar. Aquí empieza a ser perseguido este Cristo. Entonces, nuestra chispita, nuestro trabajo. Nosotros vamos a empezar a ser perseguidos. ¿Y quién lo persigue? Entonces, externamente, a él lo persigue, lo persigue Herodes, e internamente, pues, toda la logia negra empieza a volverse nuestra cuerpo. ¿Sí? Empiezan a perseguirlos. Lo persigue lo que representaría Herodes, o sea... Lo que representaría Herodes en nuestro interior. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo? Ah, bueno, aquí hay algo importante. ¿Cómo puede atentar, por ejemplo, la logia negra? ¿Cómo puede atentar el exterior? ¿Cómo puede hacernos, afectarnos el exterior a nosotros en este trabajo? Lo que pasa es que nosotros, en otras existencias, hemos estado en muchas iglesias, en muchos sitios, hemos hecho muchas cosas. Entonces, cuando uno intenta autorizar todo, hacer el trabajo, ¿qué pasa? Lo que tiene dentro de nosotros, el inconsciente, el inconsciente, lo atrae a uno. ¿Sí? Porque le toca exponerse a morir a todo lo que le dicen internamente que hizo, no puede ser, ¿cierto? Porque aquí los creemos buenos, santos y al final somos... Uno de los aspectos, pero encontramos muchos aspectos en los cuales nos pueden tentar. ¿Y qué pasa? Fíjense que la misma logia negra se encarga con su, digamos, con la conciencia despierta en el mal, de crear estrategias para dormir, para dormirnos, para tentarnos constantemente. Entonces, nos dan, constantemente nos están enviando ese tipo de tentaciones. No es algo, no es que vengan aquí a pararse, sino que constantemente están intentando que nosotros perdamos el poco ánimo que tenemos de, bueno, en este caso ya un ánimo más grande. Invadiendo nuestro tiempo. Invadiendo nuestro tiempo, invadiendo, bueno, esos son los ataques, aunque externamente sí podemos ver que, por ejemplo, muchos maestros, pues obviamente son amenazados, peligran obviamente su vida, tienen que escapar, tienen que huir. ¿Son calificados de brujos, magos negros? Son calificados, sí. ¿Son calificados de todo tipo de psicología de cada? Se quedan solos, sus mismos, sus mismos discípulos, o las personas, sus mismos estudiantes, no traicionan, no tienen todo, todo ese proceso. Cuando él se está desarrollando en los primeros, en esa iniciación, él se desaparece de sus padres y se va a hablar con los señores del templo. ¿Qué simbolismo tiene este? Que ese Cristo ya empieza a ir a negociar sus karmas con la ley de Dios. Empieza a acercarse a negociar sus karmas con la ley de Dios. Entonces aquí, bueno, comienza todo este proceso y él ya, nosotros lo veríamos en astral como un niño ya de siete años. Desarrolla la primera iniciación. Luego entonces ya viene el segundo proceso o la segunda iniciación que es el cuerpo vital de hoy. Entonces aquí encontramos como vamos a tener que luchar con vamos a tener que purificar el verbo y por eso se da la enseñanza de Juan y vamos a tener también que bautizarnos por el agua. Entonces esto tiene un significado. nosotros tenemos nuestro verbo en estos momentos todavía está contaminado desde la parte intelectual todavía está motivado desde la parte intelectual hacia la lujuria. O sea, lo que le da poder al verbo para que me haga entender lo que le da poder al verbo es la castidad. Si yo no tengo castidad entonces pues obviamente ese verbo está afectado y tiene que morir. ¿Y qué es lo que yo tengo que eliminar? Esa parte de la lujuria dentro de mí que es la que me va a quitar el poder en el verbo que es la que pide que le quiten la cabeza a Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era el que representaba ese verbo ¿Y quién pide la cabeza de Juan el Bautista? Salomé y Salomé viene representando la lujuria ¿Sí? Entonces dentro de nosotros mismos existe todavía esa tentación y existen todavía justificaciones mentales que piden la cabeza del verbo que le quitan la fuerza al verbo entonces recordemos que para bautizarnos nosotros tenemos que limpiar nuestras aguas limpiar esa parte vital pero en este caso ya estamos hablando de de este proceso de limpiar la parte intelecta el intelecto que justifica todavía la locura que le quita poder al verbo bueno aquí comienzan los los doce trabajos de Hércules entonces vamos a tener que empezar a limpiar esos establos vamos a tener que empezar a bajar a los infiernos bueno la tercera iniciación bueno el tercer trabajo es lograr crear nuestro cuerpo astral astral de hoy entonces aquí vamos a tener que seguir descendiendo y vamos a tener que entrar a estudiar pues todos los defectos de la esfera de Venus de la esfera de la esfera del sol y de la esfera de mar obviamente aquí nos estamos enfrentando con yoes mucho más fuertes son yoes que o sea que tienen un nivel de voltaje mucho mayor y estamos hablando por ejemplo de que aquí en Venus pues vamos a estar sometidos por 384 leyes aquí por 768 con los yoes de esa potencia ¿no? nos vamos a enfrentar a los yoes de esa potencia entonces esos yoes pues muy grandes pero cuando logramos limpiar cuando logramos bajar o sea trabajar sobre este sobre todos estos aspectos entonces aquí se crea la tierra bueno aquí recordemos que nosotros aquí también estamos creando aquí también estamos haciendo un proceso de Génesis y aquí entonces ya hablamos de que esa tierra ya da frutos ya empieza a dar frutos ¿por qué empieza a dar frutos? porque ya tiene un trabajo muy serio con la parte sexual ¿sí? bueno ahora nos vamos para el cuarto que es el mental de oro nuestro Cristo ha ido madurando de 7 en 7 entonces aquí tenía 7 años aquí 14 años aquí 21 años y aquí 28 años pues digamos que simbólicamente en el astral lo vamos a ver así como empieza a madurar así entonces aquí en el mental de oro ya nosotros buscamos dominar la mente animalesca se toma se toma ese dominio sobre la mente y entonces ahí es donde viene el domingo de Ramos en el domingo de Ramos ahí sí bueno ya podemos empezar a hablar un poco de algunos símbolos que encontramos allí entonces resulta que el Cristo ingresa a Jerusalén y ingresa montado en un burro ¿qué significa que ingresa montado en un burro? la mente dominamos la mente entonces ese Cristo dominó la mente e ingresa a Jerusalén y cuando ingresa a Jerusalén entonces allí busca a sus 12 discípulos empieza a buscar sus 12 discípulos la ciudad de Jerusalén tiene 12 puertas y esas 12 puertas simbolizan todas esas 12 chispas esas 12 chispas son muy importantes para el trabajo que ese Cristo va a tener que hacer esas 12 chispas o partecitas dentro de mí ahí ya bueno entonces entramos aquí entonces ingresa el Maestro Jesús hay unas palmas simbolizan las palmas que simbolizan la sabiduría del Padre aquí ya se habla de que es el cuarto día de la creación entonces aquí ya se crean las lumbreras y se crea la luz en el cielo entonces qué quiere decir pues esa creación que se hace de toda esa parte y aquí pues obviamente también se trabaja pero entonces ya se trabaja con se sigue bajando aquí y entonces pasamos a Júpiter la esfera de Júpiter la esfera de Saturno y la esfera de Uranus aquí iniciamos ese proceso ese descenso hacia Júpiter Saturno y Uranus porque vamos a empezar la creación de nuestro cuerpo causal que sería ya la quinta causal de hoy cuando nosotros entramos en esa Jerusalén entonces decimos que el Cristo consigue a sus doce discípulos ¿cuáles son esos doce discípulos? no sé si ustedes lo recuerdan Judas bueno entonces iniciamos hablando con bueno Judas dijo Judas ¿qué otro? Pedro Juan Lucas Mateo Mateo Tomás Tomás ah bueno ese no lo había escuchado Judas Judas ya Pedro Pedro Mateo Felipe Andrés ah bueno otro que tampoco había escuchado Santiago Tomás ya si Tomás ya está Bartolomeo Carlos la Juan Marcos 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 ¿ya está? Manuel está, Marcos Y falta Aquí falta María Magdalena Nos falta uno Tadeo Tadeo Bueno, entonces vamos a ir Mirando Bueno, entonces Iniciemos con Pedro Bueno, ahí ustedes me van a ayudar Pedro, ¿cuál es el simbolismo de Pedro? La piedra Y entonces ahí hablamos de? El sexo Entonces, ¿qué significa Esa chispita en nuestro interior? Cuando logramos liberar, cuando entramos a ese Jerusalén Dentro de lo que veíamos que Nosotros somos esas chispitas y las vamos a ir Recuperando para ir integrando ese Cristo Porque está ahorita separado Entonces, y la vamos a ir purificando ¿Qué significa? Este Pedro en nuestro interior La piedra que no sos Pero la sabiduría Que vamos rescatando Sobre ese mismo sexo ¿Sí? Entonces, las comprensiones Que yo tengo que tener Para ir puliendo el sexo Para ir purificando el arcángel Luego viene entonces Juan ¿Qué es Juan? El verbo Entonces, ¿qué representaría esa chispa en nuestro interior? El verbo El verbo Esa chispa nos da la sabiduría sobre qué? El sacrificio Sobre el sacrificio Sobre toda esa Esa pulcritud en el verbo Nosotros empezamos a hablar Y todo lo que hablamos es con conciencia ¿Sí? Cada vez que usamos el verbo Lo usamos con esa sabiduría Pero entonces él nos da esa Esa sabiduría Esa enseñanza Necesitamos también a Tomás ¿Qué es Tomás? Tomás Tomás nos va a dar esa enseñanza Sobre el dominio de la mente Y Tomás nos va a enseñar a comprobar O sea, él es el que mete el dedo en la llaga Y entonces él Pero entonces no es esa duda egoica De inseguridad, no Es esa duda de no Yo tengo que comprobar, ¿sí? Del Cristo, de la conciencia Que quiere comprobarlo todo Experimentarlo todo Luego entonces tenemos a Judas ¿Qué es Judas? Tomás, entonces ¿Cómo lo hace? Judas Entonces Judas es sobre qué? Sobre la muerte La disolución del ego Entonces la muerte del ego Sí Entonces cada vez que nosotros Tenemos dudas sobre cómo funciona un ego Cómo podemos eliminar determinado Defecto psicológico Pues podemos Tratar de activar Esta chispa en nuestro interior La tenemos ahí Es una partecita dentro de nosotros Ángela, una pregunta ¿Qué relación tiene O sea, Pedro Que está relacionado con el sexo Y con la negación Las tres veces que le dio a Cristo ¿Qué relación tiene eso? Cuando Pedro niega tres veces al Cristo Al maestro Antes de que cante el gaño ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que lo niegue tres veces? Pedro Cuando Pedro es la enseñanza Sobre la disolución del ego Tres negaciones Son tres niveles de muerte Cada montaña es ¿Cada negación es el mismo? Sí, es la negación Y el gallo es el que despierta la conciencia En el amanecer del nuevo bien Y es el poder del gallo ¿Estás de montaña, escucho? Y es la potencia Es que el gallo es el que despierta la conciencia Es el poder Bueno, no te escucharon La negación es cuando amanece Sí, y la negación, mucho Niégate a ti mismo Las tres negaciones ¿Cuándo se niega a ti mismo? Son tres trabajos de muerte Seguimos con Felipe Entonces Felipe es el que nos va a dar la sabiduría Para todos los procesos del desdoblamiento astral Por eso hay una práctica así Que dice Felipito, Felipito Al cielito llevadme Luego Luego sigue Andrés ¿Se acuerdan de la cruz de San Andrés? Sacrificio Sacrificio La cruz de San Andrés O sea, pero él tiene la sabiduría Sobre los tres factores Y sabe cómo llegar O sea, nos va a dar la sabiduría Para poder llegar con esos tres factores A todas las chispas Dentro de nuestro mundo interior Porque recordemos que estamos hablando De nuestro mundo interior Y también obviamente para la parte exterior Entonces sacrificio por la humanidad Mateo Entonces Mateo nos da Nos da La enseñanza sobre la ciencia pura Entonces sobre La ciencia también También en los métodos científicos Interiores que yo voy a tener que llevar Para poder lograr esa justificación Lucas 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 nos va a hablar sobre el Evangelio Solar Y nos va a hablar sobre la Edad de Oro Nos va a enseñar sobre el Éxodo Nos va a mostrar esa sabiduría Sobre el Éxodo Marcos 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 nos va a dar la enseñanza Sobre O la sabiduría Sobre la unción gnóstica ¿Sí? La unción gnóstica Decíamos que la unción Es como Luis Carlos Decíamos que la unción era ¿Qué? Ya no más Ya se me olvidó La comunión Comunión Entonces toda la sabiduría Marcos Sobre la comunión Comunión con el Cristo Ah bueno Comunión con el Cristo Sí Santiago Santiago ¿Qué nos enseña Santiago? Él es el patrón de la gran obra Entonces él tiene todo el mapa De toda la obra ¿Cómo es que nosotros vamos a tener que hacer esta obra? Él sabe muy bien El que organiza El que estructura Bueno aquí se va a hacer esto ¿Sí? Como el que pone Por eso Bueno Él organiza Y nosotros Al despertarlo Pues él nos va a ir mostrando Cuál es el camino Que vamos a seguir Si despertar Bartolomeo 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 Sea como sea Me pase lo que me pase Esa es la persistencia La persistencia La fidelidad al Cristo Este es el patrón de la obra Tadeo 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 ya lo habíamos Sí Ah no Tadeo no Tadeo es el que tú dices Tudad Ese si no lo tengo aquí Él es ¿Qué simbolismo? Ciego ¿El que representa? Algunos saben que representa No es si no lo tenía aquí Tadeo ¿Dónde estás? Que no te veo Pero si se le dio la vista Primero que algo Trajera con la observación Bueno no El siempre mirando el teís No creo Dieron la vista Y siempre A los ojos Les Bueno nos quedaría de tarea Porque creo que ninguno sabe Bueno Y María Magdalena Que también Pues Representa La enseñanza Sobre la verdadera pared ¿Sí? La enseñanza sobre uno Entonces ahí ya tendríamos Bueno Los apóstoles ¿Un varón? Sí ¿Un varón? Sí No todos Tanto varones como varones No, no Pero tú eres Jesús O el hombre Ah, claro Siempre Para poder ¿Tadeo? Ah, listo Bueno Tadeo es la paciencia En su seguida desarrolló Esa parte Esa paciencia La sabiduría sobre la paciencia Ah, listo Perfecto Sí, claro Nosotros todos vamos a tener que O sea, por eso es que hablábamos De que nosotros como chispitas Vamos a tener que ir desarrollando Y todo este camino Lo vamos a tener que vivir todos Solo que no lo vamos a tener que mostrar a la humanidad O sea, nosotros podemos estar aquí viviendo nuestras situaciones El karma duro Las pruebas El bajando Y ahí Nos pueden ver ahí como sufriendo Externamente ver nuestro cuerpo físico Pero nosotros estamos viviendo unos niveles de voltaje Muy terribles En astral Bajamos a esos mundos infiernos Nos enfrentamos con todas estas cosas O sea, esto realmente Es algo que vamos a tener que vivir Pero, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál creen ustedes que es la ventaja de O sea, por qué Somos capaces de soportar eso? ¿Por qué nos venimos a esto? Porque es que nosotros ya despertamos en nuestro interior El Cristo, ya lo estamos encarnando Y ese Cristo Bueno, yo te pongo esta similitud Porque Bueno, supongan que ustedes tienen que madrugar Cuando ustedes tienen que madrugar Por algo que no les gusta ¿Qué pasa? Sufrimos terriblemente Y entonces uno no tiene ni el ánimo No tiene ganas No, eso le parece terrible Bueno Entonces, casi todos estamos aquí en eso Nosotros no tenemos un ánimo Una fuerza Pero cuando yo tengo que madrugar por algo que me gusta Entonces tengo un ánimo Una fuerza de revolución increíble Sí, eso es Y siendo cosas del ego Imagínense cuando llega este voltaje del Cristo Y empieza a encarnarnos con toda su fuerza Su potencia Y entonces Por eso es que él logra apoderarse De todos nuestros cinco centros Y entonces ahí no hay vuelta de hoja ¿Sí? O sea, por más que yo esté viviendo cosas Ayer preguntaban, por ejemplo Que si nosotros teníamos O el Cristo había tenido que vivir esos Punzones en el cuerpo Y uno dice No, uno ahorita lo ve y dice No, yo no sería Terrible Que a mí me hicieran eso Es terrible Pero porque nosotros ahorita No tenemos encarnado el Cristo Pero ya Con la sabiduría que tiene el Cristo Con todo lo que ha tenido que vivir el Cristo Él ya Pues realmente Tiene que soportarlo obviamente No quiere decir que no le duela Pero tiene la fuerza para hacerlo ¿Sí? Para soportarlo Sí Pues es que si vemos en la parte egóica Que hay unos jaquires ¿Cómo se llama? ¿Faquires? Y se clavan puntillas Y se hacen cosas y se cuelgan Y eso con el ánimo del ego Entonces ¿Cómo es posible que nosotros tengamos miedo Cuando ¿Sí? Cuando es que el ánimo del ser El Cristo es un Un revolucionario O sea, ahí no hay pierdo Listo Entonces Bueno Pasamos aquí Me imagino que también debe ser Porque tiene cuerpos de oro ¿Sí? ¿Cómo ver a través de esa? Sí, claro El nivel de resistencia El nivel de fuerza Regenerado Cuerpo físico Y tal Bueno, o sea, es que Y ya nos está convirtiendo En cuerpos de oro No podemos Desde ahorita Por eso es que lo que más nos asusta Es el miedo ¿Sí? O sea, el miedo Entre nosotros Nos hace ver las cosas Como ir a mente Se mete en la mente Se mete en todos nosotros Y nos dicen No Uy, no Eso yo no voy a ser capaz de vivirlo Y por eso es que aquí Esta obra se hace sin mente Uno empieza a hacer este proceso Y uno empieza esa Quiero hacer esto Si me pongo a pensar Lo dejo Entonces no No voy a pensar sin mente Me voy a abrir Por ejemplo Ay, voy a abrir una sala Si me pongo a pensar En cuánto me voy a gastar Para poder abrir la sala En cuánto tiempo Cómo voy a hacer para trabajar Lo que me voy a gastar No va a llegar nadie Listo Yo no hice nada Pero si yo digo No sé cómo va a ser Allá Diosito Mira a ver Cómo me cuadran las cosas Pero me voy No sé cómo Pero allá tengo que llegar Ah, entonces ahí Y toda esta obra Se da así Uno empieza a romper Por eso es que tenemos que llegar A dominar la mente Bueno Entonces Después de que pasa De que entra a esa Jerusalén Ahí sucede algo también ¿Qué es lo primero que hace? O sea, después de que entra a Jerusalén ¿Qué pasa? Él se dirige a dónde? Al templo Al templo O sea Resulta que A ver En la creación del cuerpo causal de oro Habíamos dicho que El Cristo estaba a un ladito de nosotros ¿Sí? Y entonces se iba Digamos como integrando con nosotros A medida que se van haciendo las Iniciaciones Entonces él va ingresando ¿Sí? Se va apoderando Pero hasta este momento Solamente se había apoderado ¿De qué? De la mente De la emoción Sí, todos los anteriores Pero ahora vamos a subir a dónde? A la mente Ah, perdón Vamos a subir a dónde Al motriz Al cuerpo físico Y entonces ¿Qué pasa? Por eso Es que entra al templo Que es nuestro templo Es nuestro cuerpo físico Y entonces Aquí ya va a empezar a coger Las células del cuerpo físico Las células ¿Cada una de las células? ¿Y esos mercaderes? Y esos Y entonces Y va a sacar lo que queda De podredombre Esos mercaderes del templo Bueno Todo no Pero sí empieza a sacar Todos los mercaderes del templo Todos esos Comerciantes Y entonces ya se adueña De ese centro motriz ¿Sí? Y cuando se adueña De ese centro motriz Ahora sí está listo Pues para Para lo que viene ¿Qué? Ah, ¿y con qué ¿Con qué lo saca? Con el látigo Con el látigo Y el látigo pues simboliza La voluntad Eh, ya está preparado Pero faltaba todavía Una última comprensión Y entonces ahí Cuando se da ¿Recuerdan? Después de De que saca Los mercaderes del templo La última cena Que es ya El proceso antes De la crucifixión Entonces en la última cena Reúne a sus discípulos Y les dice que Eh, bueno Este es mi cuerpo Con el pan Que es el pan que simboliza La sabiduría Y que será entregado Por vosotros ¿Sí? Y esta es mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué cree en usted? Por vuestros pecados Entonces él viene A pesar de que Él no fue que vino A cometer todos esos errores Pero él viene a qué? A pagar por todo eso Por eso Por eso El maestro Anubis Encontró un ser responsable Un ser que es capaz De hacerse cargo De todas esas deudas ¿Sí? Y entonces él viene A pagar todos esos Todos esos procesos Y en esa cena Sucede algo también Muy interesante ¿Qué es? ¿En la cena? En la cena ¿Cómo la salvadora de la...? Lavatorio de pies Lavatorio de pies Y entonces Los discípulos le dicen Maestro ¿Pero cómo se le ocurre Que usted nos va a lavar los pies? Nosotros tendríamos Que lavarle a ustedes los pies Y entonces Es una muestra De humildad Y entonces No llegaba tanto A mi humildad Pero ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Qué son los pies? El camino El camino Y entonces Es la humildad O sea Es ser capaz De pensar De sentir De realmente querer Limpiar el camino De los demás ¿Sí? De servir Y es ahí donde Demuestra a sus discípulos La vocación del servicio O sea Por más que Esté donde esté O sea Mi razón de ser Son ustedes mismos El mismo sacrificio Por la María El mismo sacrificio Por la María Bueno Entonces Después de eso Viene ¿Qué viene después? Ya antes de la crucifixión La oración En el huerto de Getsemaní Entonces allí Él va a orar Porque de todas formas Él siente todavía Temor ¿Sí? O sea Él siente Y sabe lo que va a suceder Y siente temor Entonces necesita fuerza Necesita adquirir una comprensión Que le dé la decisión De no, bueno, ya ¿Y qué es lo que dice? Bueno Sube a ese huerto ¿Y qué le dice al padre? Pues no se puede escuchar A su padre Porque no sabe Lo que hace Si es posible Si es posible Pasa de mí este cáliz Pero que no se haga Ni voluntad Sino la tri Y entonces allí Logro la comprensión Porque fíjense Logro la comprensión Y dice bueno Sí, yo tengo temor Y todo eso Pero ya entiende Y dice bueno No importa Que se haga tu voluntad ¿Sí? Y antes de subir Él les dijo A los discípulos O sea A nuestras chispas Ese Cristo Le dice a nuestras chispas ¿Qué? Velar y orar Para no caer En tentación Sí, para no caer En tentación ¿Por qué? Pues porque todas Nuestras chispas Tienen que prepararse Para lo que viene El Cristo lo entiende Y le es capaz Pero hay muchas chispas Que necesitan Meditar y hacer comprensión Entonces les dice Velar y orar Y llega y los encuentra ¿Qué? Durmiendo Durmiendo Sí Y entonces vuelve Y les dice No Velar y orar Despierten ¿Sí? ¿Y los ponen a la pina o no? No Ahí pues de ahí viene también Fíjense que está relacionado Con la práctica Que el maestro Jesús enseñó De velar y orar ¿Sí? Entonces velar Vigilar Que no vengan los yoes A identificarme Y estar viglando Todo el tiempo Y estar orando Madre divina Elimíname este efecto Listo Allí entonces ya empieza Todo el proceso De la crucifixión ¿Sí? Y entonces aquí sí vamos A empezar a mirar Qué fue lo que hizo Cada uno de esos personajes Que nosotros ¿Qué vimos? Judas Pilatos Y Caifás Bueno Entonces ¿Qué simboliza esto En la vida de un O sea En la vida del maestro Jesús fue la crucifixión Y bueno Pero en nuestro interior ¿Qué está simbolizando esto? Que nosotros vamos a empezar A pagar el karma duro ¿Sí? Vamos a tener que empezar A pagar el karma duro Y el karma duro Pues es una O sea A estos niveles Ya tenemos mucha resistencia O sea que el dolor Es bastante fuerte Pero ¿Para qué se da Este proceso del karma duro? Porque resulta que nosotros Aquí estamos bajando Ya en las últimas Cienfas dimensiones Y estos yoes Son tan astutos Y son tan Inteligentes Que difícilmente Se logran ver A estos niveles O sea Ahorita Todo el tiempo Estamos viendo yoes Porque Brotan Por todas partes Pero ya en estos niveles De limpieza Hay que hacer comprensiones Muy fuertes Para lograr ver un yo Cómo se desenvuelve Este yo Qué es lo que quiere decir Entonces Entonces A través de los ocho años De Job Es que empiezan a surgir Es que empiezan a surgir Esos yoes Empiezan a brotar Los empezamos a ver Es por eso Y por eso es que Algunos maestros No recuerdo exactamente A cuándo Pero lo escuché Le decían Bueno maestro Y usted Cómo se siente Lo veían ahí En una situación terrible Y uno lo veía Dios mío Y él dice Bien Saboreando Disfrutando De esta situación Pero cómo así Que disfrutando Ah bueno Sí también Disfrutando De esta situación Pero cómo así Que disfrutando De esta situación Sí Porque es que Para la conciencia Ya es un deleite Encontrar cada yo Saber que se va a liberar De eso Y lo va descubriendo Y aquí se apareció En este dolor Se apareció Yo es Sí Que solamente Podrían salir allí Bueno Entonces ahí ya Es donde viene Judas Recordemos que Judas Pues como lo vemos aquí Es un discípulo Del maestro De hecho es el discípulo Más exaltado Del maestro Tiene un nivel De jerarquía Muy alto Y lo que él hizo Lo hizo por petición O porque tenía Esa misión En ese drama cósmico No fue que él realmente Se hubiera dormido Y se hubiera torcido No Pero él tenía que representar Esa parte de la traición Y dar una enseñanza Precisamente sobre La disolución del ego ¿Sí? Y él representaba Ese deseo ¿Sí? Entonces dentro de nosotros Aún a pesar de llegar A estas estancias Todavía hay deseo Está ahí latente Ese deseo ¿Sí? Y esas tentaciones Y esas tentaciones Son las que empiezan A Cuando él lo entrega Bueno Él lo entrega Por ese deseo Por 30 monedas de plata Que simbolizan El deseo Y luego de que lo entrega Eso representa Cuando le empiezan A dar los latigazos Cada latigazo Representa uno De los deseos Que nosotros Porque el látigo ¿Qué es? Entonces ¿Qué es? O sea Es el deseo Con esa mala voluntad De hacer O sea Antes lo disfruto ¿Sí? Entonces Ahí se le van Dando los latigazos Al Cristo Nosotros mismos Estamos Latigando A nuestro propio Cristo Luego entonces Le colocan una Corona de espinas ¿Qué significa esto? Ah Está aquí en la cabeza Entonces Esas espinas Son todas las torturas Que me va a generar El ego A través de la mente Que me van a hacer Sufrir ¿Sí? Me van a generar Allí un dolor Entonces ¿Qué es eso? Las justificaciones Pero justificaciones ¿Sí? Que van a Torturar a ese Cristo Luego Bueno Vienen después Las tres caídas ¿El manto ¿Qué es? Ay El manto ¿El manto No es No, no No miramos ¿Qué es? El manto Que le colocan Cuando él Cuando él Anuncia Que es el rey Que decíamos Le colocan la corona Y el manto Una manta O sea Como la burla De la traición A que te reís Bueno Pero no hay Si realmente No sé Aquí preguntan En el chat Bien Si pudiera ir colocando Ejemplos reales A términos de hoy Si te tienes De la logia negra Políticos Senadores Diputados Concejales Gobernantes El papa Vicarios Obispos Presbiteros De parroquias Pastores Gracias Lo que pasa Es que nosotros Aquí estamos Hablando O sea Ese Cristo Vino a representar Una obra interna Una obra Interior Entonces Nosotros aquí No Es decir No No podría Todo eso Que se está nombrando ahí No hace parte Del desarrollo De cada persona No hace parte Del desarrollo Crístico De cada persona Que obviamente Seguramente Cuando una Cuando nace Una chispa Cuando nace Ese Cristo En nuestro interior Va a empezar A ser atacado Por todos Esos personajes De distintas maneras Bueno Pero no podríamos Especificar Este lo va a atacar O este no Eso depende De las circunstancias Depende del entorno De lo que En ese momento Este conformando La logia negra Entonces Se dice que El temor En ciertos niveles Se apaga Con una decisión Firme Convirtiéndolo En entusiasmo Revolucionario Al poner nuestra Intención En el trabajo Interior Cuando el iniciador Es capaz De transformar El temor En entusiasmo Es capaz De trascender Cualquier circunstancia Con un objetivo Y fue terriblemente Dirigido por amor A sus semejantes Y a su ser Sí, claro Esa fuerza Lo que veíamos Lo que veíamos ahorita Nosotros vemos Esta obra Y decimos No Nos llenamos De temor Pero realmente Poco a poco Vamos desarrollando Ese ánimo Esa fuerza Ese Cristo Bueno Entonces Ahí vienen Bueno Empieza A andar Ese Cristo Y vienen Las tres caídas Cada una De estas caídas Simboliza Una de las bajadas Que nosotros Tenemos que hacer Al infierno La primera Es la bajada Para ver los llaves De nuestra luna visible La segunda Es la bajada Cuando vamos a tener Que bajar al infierno Para ver los llaves De nuestra luna invisible ¿No? ¿Siete? ¿Todo está? No Muchos de los yoes Pesados Que nos quedan Todavía Todavía no hemos llegado A trabajar Los yoes Causa Bueno En la segunda caída Ya empezamos A A verlos Y luego viene La tercera caída Que es la caída Del sacrificio Por la humanidad ¿Sí? La caída Donde viene Donde yo tengo que buscar Un discípulo ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Aquí Un alumno Pero un alumno Que él toma El camino directo Tiene que haber tomado El camino directo Y entonces Ahí es donde aparece El sirineo ¿Cómo se llamaba el sirineo? ¿Cómo se llamaba el sirineo? Perdón Me voy a hacer un poquito Simón 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 Sí Sí Sirineo Listo Entonces Ese es el simbolismo De la tercera montaña Donde yo ya tengo que buscar Ese discípulo Entregarle la enseñanza mundial ¿Sí? Y pues Debo seguir mi camino ¿Sí? Acá Acá hay una pregunta De conocimiento interior Que dice Ángela Todo este dolor Del palmaduro Y esa Y estar eliminando Los yoes causas ¿Cómo hacer el sacrificio Por la humanidad En los mundos internos? O sea ¿Cómo en este momento Hace el sacrificio Por la humanidad? Precisamente bueno Hasta aquí Viene el sacrificio Por la humanidad Porque aquí es donde Precisamente entrega La cruz De la enseñanza Mundial Y entonces Él sigue su camino Porque él tiene que bajar A los infiernos A enfrentar Sus yoes causas Pero en todo ese dolor Igual Nosotros cuando estamos Desarrollando nuestro Cristo También vamos a tener Que ir pagando Karmas O sea Desde que nace Nuestro Cristo Vamos a empezar A pagar muchos karmas Y independientemente De los dolores Que tengamos Vamos a tener que fluir Porque si no Viene el maestro Anubis Pues detrás de nosotros Puyándonos Allá ya no nos Permiten descansar Entonces Pero volvemos A lo mismo que decíamos Se tiene el ánimo Se tiene la fuerza Se tiene esa Esa revolución En mi interior Ese guerrero interior Que no descansa Bueno Ahora entonces ya Lo crucifican Al maestro Jesús Aquí viene Lo de Las siete palabras ¿Sí? Entonces Para esto Nos va a ayudar Luis Carlos ¿Siempre este? Bueno vamos a ir mirando Y los que Yo sé que muchos de ustedes Han escuchado Cosas Nos van a ayudar mucho Porque todavía nos falta Comprender algunas cosas ahí Pero si sería chévere Que lo tocáramos Entonces En las siete palabras Encontramos Bueno ¿Quién recuerda una? La primera La primera Tengo sed Tengo sed ¿Qué significa? El Cristo tiene sed Nuestro Cristo interior Tiene sed ¿Le faltan las aguas Las aguas de la vida? Necesita sabiduría Necesita sabiduría Y me imagino Que también está relacionado Con fuerza En el En el arcano En la transmutación Entonces El agua ¿Sí? Tengo sed Tengo sed Necesita Listo ¿Otra? Perdónalos Porque no saben Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Entonces A pesar de que El Cristo En nuestro interior Se da cuenta Que muchas chispas Quieren crucificarlo Lo latigan Le hacen todo Lo que le hacen Sin embargo En su comprensión En su nivel De conciencia Sabe que están Allí dormidos Que todavía No han comprendido Cosas Y Y Y tiene esa capacidad De perdón ¿Sí? Eh La siguiente Bueno ¿Alguien se acuerda de otra? Yo estoy seguro Que hoy estarás conmigo En el paraíso Ah bueno Aquí viene Una enseñanza Y esto viene ¿Por qué? Porque cuando Él está crucificado Él tiene al lado Dos ladrones Entonces Uno de los ladrones Dimas Dimas Y cacos Y cacos ¿Qué? ¿Tú dices conás? Bueno Cacos Entonces ¿Qué representa cacos? Representa A ese ladrón Ese yo dentro de mí Que vino Y le robó A mi conciencia Todas las virtudes Y las transformó Y las transformó En esos pecados capitales O en defectos ¿Sí? Entonces viene Y le roba A la conciencia Para dársela al ego Eso representa cacos Y Vemos también Que está también Otro ladrón Que es Dimas Y Dimas Entonces Representa Al que va A quitarle ahora cacos Al ego Todo lo que le robó A la conciencia Y se lo devuelve A la conciencia En palabras Digamos Más aterrizadas Entonces ¿Qué significa? Que ambos son ladrón Eh Sí 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 Pero ¿Qué es? ¿Qué es lo que puede Más Estaba larga? Eh No Dimas Dimas es una parte De nuestra conciencia ¿Sí? Y más que robarles Como ir a rescatar A quitarle nuevamente Eh A los yoes Todas esas virtudes Todas esas facultades Fuerzas Y bueno Todo lo que Ese cacos me robó Cacos es el ego ¿Sí? Entonces Eh Cacos le dice algo Al maestro Jesús Entonces Si tú eres Realmente El hijo de Dios El rey Bájate De esa cruz Sálvate Y sálvamos de paso A nosotros también ¿No? Y entonces Eh Al lado de estas Dimas Y Dimas Dimas dice Eh Dimas dice Eh ¿Cómo ¿Cómo dices eso? ¿Cómo le dices eso? No te das cuenta Que es el hijo De Dios Eh Y le dice al maestro Jesús Le dice Por favor acuérdate de mí Cuando estés En el paraíso ¿Qué significa? Bueno ¿Y el maestro Jesús ¿Qué le dice entonces? No Eso no le dice ¿Qué le dice? Yo te aseguro Ahora si viene Esa Que estarás Que estarás Conmigo en el paraíso Estarás conmigo en el paraíso ¿Por qué? Porque es una parte De ser que antes Le ha ayudado a ese Cristo Le ha ayudado Dentro de nosotros Ese Dimas Constantemente Es el que va Y recupera Y le roba O sea que lo que representa Cacos ahí Es que le dice Que debe practicar sexo También También porque Y salva Y salva O sea debe practicar Esa manja Y salva Porque él está En estos momentos Está el Cristo Sobre la cruz ¿No? Y entonces Pues sí Obviamente está Y ahí viene por ejemplo Lo que nos decían Ah bueno No claro que no hablaban Del karma Pero viene cuando Eh A pesar del dolor En el que me encuentro Y a pesar de las pruebas Que tengo Y a pesar de todo Lo que se está Generando Yo no puedo Abandonar El nacimiento Yo tengo que terminar Convertir esos cuerpos Solares en cuerpos De oro Todos Yo lo entendía De una manera Diferente Pero yo no sé Si esta interpretación Este completamente Loca Que era como La ley del péndulo Que uno era El ladrón bueno Y el otro Era el ladrón malo Y que uno Representaba Como los yoes Malos de uno Y otro los yoes buenos Y que Que el uno Era como Irse al nirvana Por los yoes buenos No sé Pero es que el paraíso Es el absoluto Y el absoluto No puede entrar En un ego O sea No podemos meter Al ego En el absoluto Entonces Pues Pero también Cuando le dice Bajaste de la cruz Es que no se puede bajar Porque si no Tormenta Tiene que estar allá Y cuando dice Sálvate a ti mismo Sálvate a ti mismo Porque es el hijo de Dios Pero suéltese y ayúdenme Tú eres el rey Y tú eres el rey ¿Por qué no te bajas? Es el hijo de los que bajas Es el hijo de la cruz Es el hijo de la cruz Seguramente Bueno Yo diría que seguramente Lo que nos acaba de decir Leo Si están en la cruz Estamos Es en el sexo Entonces Me imagino que En el sexo Es que nosotros salimos del paraíso Por culpa del sexo Y nosotros vamos a regresar al paraíso Por culpa no Mediante el sexo Pero es que Todos están en la cruz Cuando practica la cruz Todos los que hacen Están en el sexo Y también está Muy en la de todos Entonces Está todo el sentido Ahí en la práctica O sea Que el sexo Es el que fornica Porque ahí está en la cruz Claro Nos pregunta por acá Profe Ángela Me aclara por favor En los momentos De los ocho años de Job Se está pagando el karma duro Y se está eliminando Lo yo descausa Es de forma paralela Si es así El sacrificio por la humanidad Es menos intenso Sí O sea Se comienza Todo va Gradualmente Todo va proporcional Gradual Sí Se empieza un proceso Que a pesar de que Este uno pues Eliminando los Este uno eliminando La mayor parte De sus De sus yoes Pero todavía No los yo descausa Porque recordemos Que para entrar A trabajar Ya con los yo descausa Entonces Ya eso es Después del proceso De la crucifixión Ya después de que Baja uno A los infiernos Y ahí ya Ha entregado La enseñanza mundial Sí Ya Ahí ya se ha caído Ya Ya sucedió La tercera caída Ya entregó La cruz Sí Pero Hasta Hasta la entrega De la cruz Igual el sacrificio Fíjense que el maestro Jesús Hasta el último Momento O sea Hasta que ya lo tuvieron allá Crucificado No dejó de hacer sacrificio Por la humanidad Él todo el tiempo Estaba enseñando Todo el tiempo estaba Ya se ha crucificado Allá con las siete palabras Tratadas Ah También Y allá crucificado A pesar de que ya había entregado Todas las palabras Fueron para enseñar Y es que uno tiene que entender Que esta obra Si nosotros decimos Que Dios es amor Y que esta es una obra De amor y que el amor Es la ley universal Pues entonces El sentido de esta obra Es ese Sí Entonces en ningún momento Más cuando hemos despertado Los niveles de conciencia Todavía se siente más El anhelo De enseñar De compartir Bueno Bueno Entonces Dice Alejo Correa Es así Porque la verdad Es que el sistema Te engaña Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Sí Y en nuestro interior Nosotros mismos Nos engañamos O sea Nuestros yoes Son capaces De engañarnos Y de sacarnos De la obra Que no es tanto El problema No es tanto afuera El problema Es dentro de nosotros Bueno Bueno ¿Qué más Temos aquí? ¿Qué más Tiene que decir A Carlos Que llegaba al fuego Y sacaba los ojos Ah señor No, no te escuché ¿Qué pena? No Que le saca A esa parte De que le saca Los ojos Al ladrón Le quita La posibilidad De ver O sea Lo que pasa Es que Nosotros O sea En estos momentos El ego Hasta ese momento Ese ladrón Tiene todavía Digamos Como conciencia Despierta en el mal Como que todavía ve Algunas cosas Pero llega un momento En el que ya Se le quita Completamente Esa visibilidad Esa capacidad La capacidad De ver ¿Y por qué? Precisamente Por lo que dice Mi esposito Por la autoobservación El nivel de autoobservación Ya no le permite Al ego Ver El cuervo Ay me dijeron Mientras se me olvidó Que era Saturno Mercurio negro Saturno Bueno Mercurio negro Listo Bueno Ahora seguimos Entonces Ah bueno Entonces una vez Ya muere El Cristo Entonces Él Tiene que bajar A los infiernos ¿A qué? A matar Los yoes causa A eliminar Ahora sí Por completo Todos los yoes causa ¿Sí? Entonces Ahí es donde Termina de bajar Por Por los círculos Que ya habíamos nombrado Los últimos círculos Y entonces Cuando ya Termina con esa legión Es cuando Resucita ¿Sí? Al tercer día ¿Por qué tres días? Cuando nosotros Empezamos Ese proceso De la crucifixión ¿En dónde estábamos? Estábamos haciendo La creación ¿De qué cuerpo? Causal ¿Por las tres cruces? No Es porque Estábamos En este cuerpo causal ¿Sí? Se termina por pasar El simbolismo Es un día ¿Sí? Entonces Ahora El segundo día Pues es la La creación Del cuerpo Búdico De oro Entonces aquí En la creación Del cuerpo Búdico De oro Bueno Aquí Tengo algo Que no Digamos Habla sobre La bendición Del fuego Dice que En el sexto día Se hace una bendición Muchas Muchas escuelas Y muchas Culturas Hacen una bendición Del agua Y el fuego Tratando como De apoyar A esta parte Crística Bueno Eso no No lo entiendo Muy bien Pero Digamos que Eh Ah hoy Hoy Como se está haciendo Ese proceso Del estudio De los yo Descausas Muchas chispas Y muchos Seres Que conocieron Al Cristo Piden esa Esa fuerza No sé si tú Tienes ahí Algo Con respecto A eso De la bendición Del fuego Alguna No Es que el Cristo Como está en el infierno En la novena Tera Entonces Esa Esa celebración Se hace en horas De la noche Entonces En la noche Se prende una hoguera En representación De que el Cristo Está en lo más profundo De la oscuridad Matando los yo Descausas Ok Bueno Listo Entonces Y Finalmente El tercer día Entonces Él crea Su cuerpo Álmico Catia Hay una pregunta De Daisy Hola Daisy ¿Cómo estás? Que nos dice Disculpa Ángela Me dijeron Que cuando Cuando Díaz Le dice A Jesús Acuérdate de mí Cuando estés En el paraíso Se refería Que cuando estamos En la práctica Del arcano No nos dejemos ganar Por el Dios Fornicario Y desperdiciamos La energía sexual Ah bueno Muchas gracias Si realmente Ya Aquí también Ya pues Complementamos Esa simbología Gracias Cuando a nuestro Jesús Le quitan las vestiduras Los salvados Y la reina Entre ellos ¿Qué son las vestiduras En el astral? Nuestros cuerpos Entonces pues El ego Destrozando Repartiéndose Entre ellos La energía Repartiéndose La energía Pero eso ¿Qué es? También puede ser Las protecciones Porque en la ropa También son las protecciones Digamos Los zapatos De la protección Del camino espiritual Pero las protecciones Fíjate que Las protecciones En astral Las protecciones De nuestra alma En astral Vienen simbolizando Las comprensiones La voluntad La fuerza La sabiduría Bueno Listo Entonces ya ahí En este momento Resucita El tercer día El tercer día Resucita Y pues ahí Tiene ya Un 99% De conciencia Aquí pues logra La inmortalidad ¿Sí? Ya se hace merecedor De la inmortalidad Total En ese momento Este maestro O este Este Cristo Sale de la vida Pública ¿Por qué creen Ustedes que sale De la vida Pública? Porque Para evitar El fanatismo ¿Sí? Entonces Precisamente Para no causarle Daño A la humanidad ¿Por qué Un maestro Por ejemplo Como el maestro Jesús No se presentaría Ahorita Frente a nosotros Aquí Porque Pues imagínense Nosotros Si nomás Con nuestros Compañeros A veces Uno ve que Tienen ciertas Comprensiones Y uno parece Un bobito Detrás de él Mírenme Mírenme Hágame Por favor Dígame algo ¿Sí? Ay no ¿Qué muestra eso? Nuestro estado De traición Hacia el ser ¿Sí? O sea Fanatismo Porque ¿Qué necesita El Cristo? ¿Qué es lo que Necesita El Cristo Para poder Enseñarle O enseñarnos A nosotros Pues que nosotros Nos volvamos Como él Y si yo me la paso Siguiendolo a él Pues nunca voy a Querer hacer un esfuerzo O sea Si él me interpreta Los sueños Pues yo cuando voy a Querer interpretarlos Yo sigo pensando Que yo soy incapaz Si yo Si él es el que me dice Que es lo que tengo que hacer Y cómo me tengo que mover Pues entonces Yo ya no creo En mi Cristo Yo ya no creo En mi ser Y entonces vivo Detrás de todos Esos Pues egos también Porque Buscando lo que Realmente tengo adentro Por eso Por eso se da Pues todo esto De la Navidad Y de Y de La Semana Santa Para que Como las mismas personas O sea Cuando tienen una sala Y tienen Compañeros A los que les enseñan Y ya después De un momento Tienen que desprenderse De ellos Para que ellos Cojan su propia fuerza Y no estén No mi instructor No mi instructor Claro Y por eso aquí Nosotros en conocimiento De sí mismo Pues siempre Hablamos de Oiga No necesitamos Seguir a ninguno Y menos cuando Nosotros todos Todavía estamos Tan llenos de ello O sea No hemos ni siquiera Empezado Entonces creer Que tú me puedes Ayudar a solucionar Mi vida Ah eso es otra cosa Uno por ejemplo Llega a estos estudios Y uno quiere que los instructores Nos solucionen la vida Entonces empiezan a uno A contarle los problemas Y es que no imagines Que yo voy a estar parte Y tengo esta persona Y no sé qué ¿Qué puede hacer un instructor? Nada Para eso tenemos Cada uno de nosotros Nuestro propio ser ¿Sí? Y aquí lo único Que se puede enseñar Es bueno Usted medite Para que pueda Aprender Trabaje los tres factores Para que pueda desarrollarse Para que usted mismo Pueda encontrar Esa respuesta No Serían dos aportes Ahí En la parte Donde está Jesús Ya agonizando Que le dice Estaba la madre Jesús Con Juan Entonces Jesús le dice Madre He ahí a tu hijo Hijo He ahí a tu madre Ah nosotros No completamos Las siete palabras No las terminamos Tengo sed Por ejemplo Tengo sed Ya la vi Bueno esta Madre He ahí a tu hijo Hijo He ahí a tu madre Esta sí Nos faltó Interpretar No sé si al fin Supimos Sí Ah bueno Yo decía que ahí muestra La importancia que hay De la madre en el trabajo O sea como la madre Está auxiliando Permanentemente al hijo Y el hijo Permanentemente invocando El auxilio de la madre Ah bueno Gracias por su conferencia Luis Carlos también tenía otra de esas Esa está ¿Qué es la séptima palabra? Cuando habla de Elías Elí, Elí La más sabatánica La más sabatánica La más sabatánica Esa Me hundo en la prealba Es tu presencia Prealba es el amanecer Viene de la noche a la luz Al día que la consigues Esa es la prealba Y hundo es unir Se fusionan todas las partes del ser Que eso se hace con dolor Y se hace pagando los delitos Contra el espíritu ¿Sí? Padre en tus manos Imponiendo Entonces hay que confiar en el padre Y nosotros no podemos Aprender a confiar en el En el ser Entonces esa sería Mujer He ahí a tu hijo Hijo He ahí a tu madre Está relacionado con la madre Mujer Con la madre Escate Proceptí Madre muerte Que es la madre Ah La madre Que es Los hijos Las siete Yo es causa Que deben morir Para que nazcan Las siete virtudes De la madre Entonces ya los puede ver Ya él ya puede ver A sus hijos Se los presenta Se los presenta Eso Bueno creo que ya está Todo está consumado Todo está consumado Se terminó ya la hora Se terminó ya la hora Listo Bueno creo que ahí ya están las siete Y eso es el domingo Entonces nunca dijo Padre Ah y entonces aquí Es el domingo de resurrección Padre Porque me has abandonado Pero dicen que Dicen que Bueno Realmente esa Esa palabra estaba en duda Porque hubo un maestro Que desmintió Que decía que no Que realmente ese Padre Porque me has abandonado No lo había dicho El maestro Aunque empezaría Que mirar Bueno entonces ya para finalizar Digamos todo ese proceso De la semana santa Vamos con algo Que dice el maestro Jesús Y es Si alguien quiere venir En pos de mí Entonces Niéguese a sí mismo ¿Qué significa Niéguese a sí mismo? Eliminar Entonces Muera en sí mismo Muerte psicológica Coja su cruz Recordemos que la cruz Tiene también el simbolismo En la parte sexual Es el simbolismo Quizás más importante De la cruz La unión de De esos dos polos Entonces Coja su pareja Empiece a practicar El nacimiento Y sígame ¿Qué significa? Pues Sacrificio por la humanidad Porque ¿Qué se la pasaba Haciendo el maestro Jesús? Enseñando Sí Enseñando Ayudando Sirviendo Entonces ahí están Los tres factores Y ahí nos empezamos A dar cuenta Cómo Pues Se rompen muchos De esos conceptos Que nosotros creemos De que De que esto no ha sido Desde el principio Que este conocimiento No es algo Básico Puro Es el principio De todas las enseñanzas De todas las religiones Y está latente En todas Y Porque aquel que Quiere salvar su vida La perderá ¿Y qué quiere decir esto? Renunciar al materialismo Porque aquel que está Muy preocupado Por salvar la vida física Y salvar a todos Sus yoes Y seguirlos alimentando Uno dice Ay Dios mío Ahorita por ejemplo Estamos en unas Épocas de crisis De situaciones muy fuertes Y resulta que Es chistoso Porque los que Quieren Los que han querido Despertar Fíjense que han visto Estas situaciones Como una oportunidad Para desarrollarse Espiritualmente Ha servido muchísimo Fíjense Todo esto de la pandemia Todas estas situaciones Ayer llegamos A la conclusión De que ha sido maravillosa Para muchos de nosotros Ha sido un regalo Las crisis Nos traen A la verdad Entonces ahí es donde Uno empieza Pues a darse cuenta Que nosotros Si nosotros Buscamos salvar Al mundo De yoes que tenemos Pues que queremos salvar Ese estado De generación Queremos seguirnos De generar ¿Sí? ¿Para qué quiero yo Más tiempo? Si me dan más tiempo ¿Qué voy a hacer? Pues lo mismo Que he hecho hasta ahora Seguir alimentando Mis yoes Seguir alimentando Mis yoes Y seguir alimentando Mis yoes No tengo más ¿Sí? Entonces Pero cuando yo renuncio A eso Y digo No esperes Ya De verdad Me voy a dedicar A esto con seriedad Y empiezo A ser capaz De renunciar A todo Porque es a todo Hasta mi cuerpo físico Ser capaz De renunciar De enfrentarme A lo que sea A cambio De nuestro propio Cristo De esa energía crística Entonces ¿Qué sucede? Pues Se salvará ¿Sí? Sí Esto es lo que simboliza Pues esta frase Ya que nos dijo Lo dice ¿De qué le sirve al hombre Ganar el mundo Y todos los menores Y con él le sacrifica Su alma Entonces Bueno Esta era la conferencia Al final Hay Hay una parte Donde Las mujeres Iban a buscar Al maestro Jesús En el sepulcro Y Dos Personas Que brillaban Muy fuerte Le decían ¿Por qué Buscas A los vivos Entre los muertos? Él no está aquí Por lo que Bueno Ya cuando se dio El proceso De la resurrección El domingo De resurrección Sí Sí Y otra Una frase Que me suena muchísimo Que uno de los discípulos Le dijo Maestro Es que tengo que ir A enterrar a mi padre Que murió Y entonces Él le dice Deja que los muertos Entierren a los muertos Pero tú Pero tú Te vienes conmigo Ve Ahí Hablando de la simbología Y de los tres factores Que me solaba ahorita Los tres clavos Representan las tres claves Que son los tres factores Los cuatro somos todos Ah Ok Muchas gracias Muchas gracias Por el aporte Y cuando Ah Y la Cuando le ponen Algo en el rostro Ah En la Verónica En el manto de la Verónica ¿Cierto? Sí Que la que queda Queda en el rostro Exacto Queda en el rostro Pero eso es en el En el trayecto Hacia la cruz Cuando cae la segunda Es que No 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 Ni siquiera lo había escuchado No 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 Es un trapo Porque es de Kenzo Y ahora está grabada Ahí Ah La imagen Es eternizar La divinidad Porque Bueno Si es el rostro Podría también La Verónica Es una parte Ella le ayuda A él Porque la Verónica Para ellos Era una mujer santa Ah También Tiene con la madre divina Ella Ella le ayuda Ella lo limpia Con el mano Exacto Esa parte No había escuchado Señal Puede ser también La pareja Que le ayuda A la persona A la pareja No Es que eso es como Un descanso Como que le ayuda Como le limpia El suor Le limpia La cuercita La cuercita La cuercita La cuercita La cuercita La cuercita Y nos preparamos La cuercita La cuercita La cuercita Suplir La cuercita En ese momento Voy a tener que vivir Toda esa amargura Todas esas cosas Para lograr saciar Después mi ser Cogen la lanza Para hacerse Para ver Y le sale agua Y vino ¿Sí? No son aguas ¿No son aguas? Pero me acuerdo Esa tampoco la recuerdo Es que hay una en la traje Y esa es el arma El enemigo Y dientos ¿Y ahí qué está? Porque si es con una espada Es una lanza Ah, es una lanza ¿Y el hígado es el centro emocional? La lanza La lanza representa La lanza de Eros Que es la virilidad El falo Ah, ok Y chusa el hígado Por el IAO Y ahí brota el agua Que es la La acuada De la tratación sexual Ok Y por eso después Tomás Le mete el dedo En la chaca Para comprar Que si era La chusa La virilidad con sí No, no, no No, no No, no Tomás 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 es el que le Es el que le da En la chaca Pero pues ya Después de el que Rusecita Sí Claro Cuando ellos Se les presenta A los discípulos Sí No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Esta es la Conferencia de la Navidad De la Navidad La semana santa La semana santa La semana santa La semana santa Hicieron la chanta Bueno, no sé si Creo que ahí habían algunas preguntas ¿Qué significan los preguntas? ¿Cómo? ¿Los tres es el libro? ¿No voy a inventar? ¿No hay inquietudes? Yo veía por aquí algunos comentarios Ah, mira, mira Ahí está Muchas gracias Erika, muchas gracias El Guida también Joana dice Gracias a la pandemia Tuvimos acceso a este conocimiento Los canales que hicieron Se formaron Contundente llegaron A los que estamos A lo lejos de ustedes Muchas gracias Un abrazo por ayudar Bueno, gracias para todos Los que escucharon la conferencia Los que participaron ¿Es verdad que el Guida se ahogó? Sí Ah, bueno, aquí también Se olvidó también esa parte Sí Es una enseñanza de cómo se elimina Al ego Entonces Resulta que Judas Que es el deseo Traiciona al Cristo Y después se va Y con un lazo De un burro Se ahorca Entonces ¿Qué simboliza esto En nuestro trabajo? Que nosotros vamos a tener Que eliminar al ego Cuando cogemos Con esa rigurosidad Con la voluntad Y el lazo es de un burro Entonces estamos hablando De la mente ¿Sí? Y entonces Cogemos todas esas justificaciones También Y nos colgamos Entonces Es la forma Como debemos eliminar al ego ¿Sí? Con voluntad Y pues Trabajando en todas Las justificaciones ¿El maestro ya no sigue Con la pareja física? Nos preguntan Pero ¿El maestro Jesús? Desde el proceso Lo que pasa es que Cuando nosotros llegamos O sea Después de que Pasamos O sea A la segunda montaña Terminamos la segunda montaña Eliminamos el ego Entonces Ahí ya Se sigue trabajando Es con Budi Con la pareja Interna Ya no se trabaja Con la pareja física ¿Señor? Sí En la tercera montaña Ah En la tercera montaña Listo Verónica Que no dice Que en las fiestas paganas Se quema Alcudas No sé ¿Qué significa no? No No sé Que son las fiestas paganas No sé Que son las fiestas paganas Desde el chile Debe ser ¿Lo quema? No, pero Ese era el mal entendimiento De lo que es jugar Porque a Buda Lo ven como el traidor Pero no lo ven como Ah Ya, ya Ya entendí Él de pronto Él se liga Claro Pagana Eso es pagana Pagana O sea ¿Cómo hemos convertido? O sea Esto se convirtió en eso En una fiesta pagana La Semana Santa Sí ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces Muchísimas gracias También a todos ustedes Por participar Y Mañana No sé si se va a transmitir Al joven Sí Bueno, entonces mañana Estaremos enviando Los links De las actividades Que se realizan En la mañana Bueno, muchísimas gracias A todos por participar Y hasta pronto Sí Gracias Ahorita 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 La Meditación Refresiva El expediente Ah, bueno Entonces sí Cordialmente invitados Ahorita A la Oye Ahorita La del expediente Del yo Espera 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 Pero si era Me acabo Al joven Enforn Ahorita